Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Mateus Uribe fue sin duda uno de los jugadores más importantes del Club América el semestre pasado, llegando a anotar muchos goles siendo el mejor goleador en todas las competencias el torneo pasado. Jugando de esa manera era más que obvio que iba a estar en el Mundial con la selección colombiano con muchos equipos de Europa observándolo. Esto ha provocado que las águilas pidan 30 millones de dólares por él. Todo esto como es más que obvio sucederá después del Mundial esperando ver cómo se desempeña Uribe para ver quién sería el que esté dispuesto a pagar su alto precio. Quizás será el Madrid a como ya se había rumorado. Mateus Uribe ya está en Europa con su selección para empezar su preparación antes del Mundial Su destino será en Italia para enfrentar a Egipto en el último amistoso antes del Mundial. ¿Ustedes creen que haga un buen Mundial? En los comentarios háganme saber sus opiniones. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.